Luego de destacar que igual que la incidencia de la diabetes, Michoacán tiene un problema grave en los problemas de salud bucal por falta de prevención, el gobernador del estado Salvador Jara hizo un llamado a la población para generar una cultura preventiva desde la niñez. En algunas enfermedades tan graves como la diabetes, México sigue siendo uno de los primeros lugares a nivel mundial y Michoacán tiene uno de los problemas más graves también a nivel nacional. En el asunto de la salud bucal hay un problema similar, no tenemos buena prevención desde niños. Al inaugurar la primera semana de la salud bucal en la que se llevarán a cabo una serie de acciones para atender problemas bucales, el mandatario estatal destacó que la no aplicación del dicho que más vale prevenir que lamentar, origina que en materia de salud se gasta una gran cantidad de dinero. Bien dice el dicho que más vale prevenir que lamentar, en México gastamos muchísimo en salud, pero prevenimos poco, a pesar de que la palabra de prevención se usa mucho. Aplicación tópica de fluoruro, detección de placa bacteriana, revisión de tejidos bucales y algunas actividades curativas asistenciales entre las principales son obturación con amalgama, obturación con resina, obturación con ionómetro de vidrio, extracciones temporales y permanentes, curación con material temporal y sesiones sobre salud bucal. Las acciones de la primera semana nacional de salud bucal estarán vigentes desde hoy 20 hasta el 24 de abril. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.